Hola mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenido una vez más a esta su casa Yo me presento para el que no me conoce, mi nombre es Marisol Y en esta casita traemos un poco belleza, decoración, DIY Y todas esas cosas que nos gustan a nosotras las mujeres y también a los hombres ¿Quién dijo que no? Si eres nueva y estás cruzando por aquí, pues yo te invito cordialmente a que te suscribas Y te quedes aquí conmigo y actives la campanita para cada vez que yo subas un video Tú seas uno de los primeros en verlo Este, mira, el video del día de hoy está muy bueno ¿Tú ves esta botellita que tengo aquí? Y esto es esto que tengo aquí que es clavodulce Es una infusión que yo hice, es millones de veces más potente que el botox Y nadie te lo dice, nadie te lo va a decir porque por supuesto yo no quiero que se sepa Pero yo lo sé y yo te lo voy a decir Y esto es facilísimo de hacer, esta infusión que tengo aquí Esto te vas a quitar las arrugas Te va a poner una piel bonita, hermosa, rozagante Una piel descansada Te va a evitar el envejecimiento prematuro Te vas a ayudar con las manchas, con el melasma, con las arrugas Con todo, así que esta botellita que tengo aquí es excelentemente buena Mira, yo, la verdad Y esto huele riquísimo, Dios mío Es que, mira, me lo voy a llevar a la cocina Porque esto es fácil de hacer y esto es solamente un ingrediente Así que, mira, vámonos a mi cocina Y tú me vas a agradecer, cuando tú hagas esto Tú me lo vas a agradecer de por vida Así que no te pierdas el video del día de hoy Porque empezamos con esta botellita millonaria ¡Chao! Ok, mi gente Para la infusión de clavo que vamos a hacer Aquí ya yo tengo mi clavo Tengo mi ollita con agua Esto lo vamos a poner en la estufa A hervir Entonces le vamos a agregar los clavos dulces Nunca, no una cantidad exacta como ya yo les he dicho Como a mí nada más me gusta hacer este tratamiento para una semana Pues yo hago solamente para una semana Así que ponemos nuestro clavo aquí a hervir Esto lo dejamos hervir por 10 minutos Y seguimos con el proceso Mira, así están hirviendo nuestros clavitos Para nuestra infusión maravillosa Esto que ustedes ven aquí es millones de veces más potente que el botox ¿Qué les parece? Y esto muy poca gente lo sabe Luego que colé mi infusión de clavo dulce Esperé que se enfriara Y esto es lo que tenemos Miren, entonces aquí ya yo tengo mi potecito de spray Lo que voy a hacer es que lo voy a invertir aquí Les cuento algo Que también A este potecito de spray Les agregué unos clavitos dulces Aquí Este, para que esto también vaya soltando su consistencia a través de los días Ahora bien ¿Qué vamos a hacer? A esto Yo por supuesto Le voy a agregar Un poquito de aceite de vitamina E Mira Voy a coger un goterito de esto Y se lo voy A aplicar A mi infusión De A mi infusión De clavo dulce Esta botellita que tenemos aquí Lo movemos bien Para que se integren bien Los dos productos Y mira esto que tengo aquí Esto que tengo aquí Es una maravilla Que nadie sabe Mira Esto tú te lo echas así En la piel Todos los días Y tú me vas a agradecer a mi Cuando tu piel Este Cambies radicalmente Para bien Así que sin más nada Nos despedimos Por el video Del día de hoy Yo con mi botellita Millonaria Aquí en la mano Con solamente dos ingredientes Así que háganlo Y se van a acordar de mi Mi gente Así que nada Que Dios me los bendiga Hoy, mañana Y siempre Y nos chequeamos En un próximo video ¡Gracias!